Hola que tal mi gente a la guitarra de Lolo es la guitarra de Lolo y nada traje aquí el carro para hacerle una tomita un pequeño review, hablarle de él al respecto que trae, que no trae, que le falta, que le sobra y nada acompáñenme a probar este carrito es un Honda Accord año 2003 y básicamente a ver año 2003 es Coupé es manual y el motivo por el cual lo elegí fue por lo mismo porque es Coupé, es negro y es manual me recuerda a mi antiguo carro y pues básicamente en estado estético un 6 de 10 pero lo más importante que me gusta y me encanta de este carro es que es súper rápido es súper confiable y nada como pueden ver por acá es manual esta pantallita se la puse yo la compré en Temu, 60 pesos, súper útil tiene Android Auto, CarPlay y todas las vainas y nada el carro pasa la prueba de la botella grande si pasa como pueden ver el interior está totalmente pateado puede ser el video del Accord pateado pero funcional como los pasajeros de atrás no se quejan asientos eléctricos para su época un avance en la tecnología control de tracción de estabilidad zoom roof quema coco todo 100% funcional le puse todas estas bujitas led para que sea un poquito más moderno su licenciatura vidrios eléctricos freno ABS que más trae? vamos a abrir el motor el motor es un a ver donde encuentro la perilla aquí está un 3.0 VTEC un J30 6 cilindros en B tiene Honda respaldado por VTEC tenemos Air respaldación por VTEC y nada básicamente eso todo totalmente original hasta la batería creo que es del 2003 la original filtro A mi cuadra que trae barra estabilizadora de fábrica para que se agarre duro como gato en las en las curvas todo 100% funcional nada le duele de motor y nada como pueden ver aquí está mojadito esto porque tiene un aire como refrigerador tiene unos pingüinos de Madagascar soplando ahí en la guatera su rine se puede decir de lujo acá un ciudadano me golpeó durísimo le voy a dejar foto como quedó se desbarató por completo se va un perecuevo y nada me hizo el propósito una WKPV6 manual gasolina el carro es rápido transportable confiable y nada que les puedo decir vamos a darle una prueba de manejo a ver qué tal se siente ah le voy a hacer un encendido breve le voy a dar un encendido no en frío porque ya está caliente pero sí y nada serenito ningún testigo fuera de lo normal tiene el del airbag pero no porque fue impactado sino que se dañó el clock spring ya lo compré pero nunca lo cambié porque va a arreglar los tornillos como pueden ver ruge de maravilla eso que no tiene tunería no tiene filtro no tiene indec no tiene nada ruge de maravilla pero vale une visión el poverty super comodo y el espacio para los ocupantes de atrás relativamente súper cómodo yo mido aproximadamente un metro setenta y cinco y hay espacio para cabeza y rodillas eso y bueno básicamente ahora amigos vamos a darle una prueba un test de manejo una calada como dirían allá y nada voy a bajar las ventanas para que escuchemos el ruido exterior del motor no del viento vamos a abrir toda la vaina que se puedan abrir y nada disfruten vamos a probar en este túnel si se escucha gap stock, filtro stock, todo esto vamos a ver nada mal para estar súper original ay ay súper original me hubiera gustado me hubiera encantado quería deseaba ponerle una tubería directa eliminar dos catalizadores porque traen dos creo porque todo el escape me hubiera encantado ponerle quitarle los catalizadores y dejar la tubería directa sin eliminar ningún check perdón los silenciadores porque si me das catalizadores si borra el sensor de oxígeno para que estuviera fresh porque he visto el video les voy a dejar uno ahí yo bring this out con solar de un acorde igual V6 de este año con el V6 y tubería directa y se escucha fino, fino, fino nada de resonadores adicionales nada de cosas turbias el carro super, super confiable el carro tiene 20 años y se comporta un carro nuevecito del año no le duele nada lo único que le duele es que lo abandonen pero de ahí todo al 100 y si básicamente eso se agarra como un gato en las curvas super confiable nunca me ha dejado botado nunca me ha dejado botado no tiene problema con nada, lo único que le he hecho es gasolina y hacerle cambio de aceite de ahí este carro ni un escupitazo lo lavo justo ahorita medio medio solo para el video pero si básicamente el carro es muy bueno fue la mejor opción la verdad por el precio que me costó no encontras nada igual de divertido es un carro super divertido para hacer miles y miles de bueno kilómetros depende de donde estén y nada el carro muy bueno confiable rendidor económico de gasolina según el trato o sea acá la gasolina no es tan cara pero si lo maltrata va a consumir gasolina entonces obviamente cuál es la clave no maltratarlo pero si por el Vitec es super 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 donde me metí con combustible y tiene un torque increíble las especificaciones exactas no las tengo pero tiene más de 200 caballos no sé si se ve tiene más de 200 caballos claro un motor 3000 centímetros cúbicos 2900 y pi pero si les voy a dejar la ficha técnica ahí abajito para que le pongan pausa y le eché un ojo de lo buenísimo que es muy muy bueno confiable, rápido no sé qué más palabras utilizar para este coche la verdad no estoy arrepentido para nada nunca me ha dejado botado y nada fue la mejor opción nunca se ha recalentado aquí los calores de florida son increíblemente increíbles y el nunca ha falseado en ningún aspecto lo único feo que tiene pues es la pintura que intenté pintarlo yo mismo con un amigo le voy a dar los clics horrible y quedó del 1 al 10 quedó un 5 estaba mejor que peor pero si básicamente ahorita vamos a ir a buscar una carretera ahí para meterle la chancleta y vean qué tal se mueve qué tal se siente y nada gracias por verme un saludo especial a mi camaradita y nada y nada un abrazo espero verte pronto un saludo también especial a mi camarógrafo cristo para ahí no sé si se va a enfocar no le cuadran las cámaras no se va a enfocar pero bueno gracias por ver este video un saludo chao 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 viva la vida un cuarto de vida no importa siempre la familia sigue adelante No, 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 no.